Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted. Plataforma Colectivos nos alberga y desde hace algún tiempo ya. Este viernes 22 de mayo de 2020, se acerca el 24 de mayo, una fecha histórica para el Ecuador, ya sabemos, la batalla de Pichicha, declaración de independencia frente a España, que no era una declaración de independencia total, ya sabemos cuál ha sido el recorrido de nuestra historia y las distintas subordinaciones en la época de la República hasta el día de hoy, cuando descaradamente también practicamos una subordinación al hegemón, al centro, que usted lo sabe, es Estados Unidos, ese centro, hoy subordinados a las instituciones que manejan la economía planetaria, sobre todo controlando los intereses, no controlando los intereses, en favor de los intereses del sistema financiero internacional y nacional. Para ayudarnos a reflexionar no solo de este tema, pero sí de la situación en general de nuestra región, está con nosotros, usted ya la está viendo una doctora en ciencias sociales, es Soledad Stossen, Soledad es de origen argentino, es argentina, pero también ya se siente medio ecuatoriana y con ese apellido hay que remontarse algunos años atrás y encontrar raíces en Alemania, como suele suceder en Argentina, ¿no? ¿De dónde descienden los argentinos, las argentinas? Hacíamos esa broma y la respuesta era de los barcos. Bienvenida, Soledad, ¿cómo estás? No sé si te gustó esa broma, creo que no. ¿Qué tal, Javier, cómo estás? Bueno, hay todo un mito, ¿no? En Argentina que se suele repetir, ¿no? Esto de que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Que se instaló mucho en el siglo pasado, lo cual fue, ya se instaló, como digo, como un mito, pero al mismo tiempo fue una forma también de desvalorizar a todos los pueblos originarios, ¿no? Que habitaron originalmente en el suelo argentino. Así que después se produjo todo el mestizaje, ¿no? Entre los pueblos originarios y aquellos inmigrantes que provinieron especialmente de Europa. Es una buena observación la que me haces y la acepto incluso hasta como una reprimenda, ¿no? Es cierto, en Argentina se ha ocultado mucho a los pueblos originarios. Por lo menos esa Argentina más europea, más de Buenos Aires, más de la capital, más porteña. Y cuando de repente empezamos a ver argentinos con rasgos claramente indígenas, es como una sorpresa, ¿no? Ah, mira tú, los argentinos también tienen pueblos originarios. Y eso es bueno saberlo. Sí. Sí, bueno, fue, ¿no? Si nos remontamos a la historia dos siglos atrás en Argentina, fue brutal, ¿no? Las campañas que ha habido en el siglo XIX, justamente para poblar al país, pero con determinadas personas, ¿no? O sea, era un objetivo nacional declarado por parte de los dirigentes, de los gobernantes, de esto de que era necesario convocar, digamos, a la inmigración europea, pero incluso no solo europea, sino que de determinados países, no de los países del norte, de Europa, no del sur, como España, Italia, etcétera. Y eso fue, digamos, la base, digamos, de la construcción del Estado-Nación en Argentina a fines del siglo XIX. Pero que, bueno, después, con el tiempo, esos pueblos originarios, sí, comenzaron, a pesar de haber sido invisibilizados, sí, comenzaron a tener una voz, empezaron a hacerse escuchar, y en las últimas décadas, yo diría, ¿no? Desde ya, sobre todo el siglo XXI, sí, los distintos gobiernos, sobre todo, bueno, el gobierno que inició en el año 2003, sí intentó, digamos, comenzar a darle cierta voz, la voz que había sido acallada a los pueblos originarios. Pero digo, es extraño también eso de que se privilegiaba migración europea del norte, porque también en Argentina, Argentina está repleta de apellidos italianos. Claro, por supuesto, sí, de hecho, en efecto, la mayoría de los inmigrantes, en realidad, provinieron de España y de Italia, y en menor medida de los países, de Alemania, y de los países nórdicos, como algunos, digamos, dirigentes e intelectuales del siglo XIX, habían preferido, ¿no?, que llegaran esos inmigrantes. Sí. Ahora, Soledad, gracias a ti mismo, he podido llegar a acceder a un trabajo tuyo, Los Claroscuros del Populismo, el caso de la Revolución Ciudadana en Ecuador, y hay un montón de elementos que me parecen muy interesantes intentar desarrollarlos contigo, que eres la autora de este paper, como dicen ustedes ahí en ese ámbito académico, muy lleno de anglicismo, ¿no?, ese ámbito académico, y lo defines Rafael Correa con un eje, digamos, de Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, pero Rafael Correa, o la Revolución Ciudadana, como uno de los vectores más robustos del giro post-neoliberal que dio la región. Esa es la definición más clara que hace, hay otras, hay otros elementos, porque sigues citando a otros pensadores, hombres y mujeres, pero el giro más robusto post-neoliberal, más robusto que el propio Chávez y que el propio Morales. Sí, ahí, bueno, la tesis que propongo en ese texto precisamente lo que trata de hacer es discutir con esos enfoques de corte, yo diría, más liberales, que utilizan el concepto de populismo para justamente cuestionar a los procesos políticos progresistas, post-neoliberales o populistas, hay ahí diferentes categorías para poder llamarlos, o etiquetas, que surgieron en el siglo XXI, que se inaugura ese proceso con el gobierno de Hugo Chávez en el 99 en Venezuela, ¿no? Pero lo interesante de esos enfoques liberales es que retoman esa categoría, que yo la llamo en algunos otros lugares como la categoría del fenómeno maldito, ¿no? Los liberales detestan al populismo, utilizan ese concepto para denostar todo lo que, digamos, les incomoda, les incomoda a sus principios, a sus valores, a sus formas de entender la política, y sobre todo es catalogado desde el liberalismo al populismo como una forma de hacer política que es ineficiente, ¿no? En términos económicos, que desplifargan los recursos, que es pura demagogia, que se caracteriza por un liderazgo todopoderoso, ¿no? Que manipula a la sociedad, a la población, ¿no? Y yo, a mí, lo que me llamó mucha atención, sobre todo cuando llegué por primera vez a Ecuador, en el año 2010, que justamente llegué cinco días después de que se haya producido la sublevación policial en 30 de septiembre del 2010, lo que se conoce mediáticamente como el 30S, y a mí lo que, justamente, llegué a Ecuador para, bueno, para continuar mis estudios de maestría en ciencias políticas, y justamente lo que me empezó a llamar mucho la atención, yo ya venía estudiando el tema del populismo en la Argentina, que tiene raíces muy profundas. Tiene tantos pensadores como Laclau en la Argentina, ¿no? Claro. Para desarrollar ideas nuevas del populismo, ¿no? Exactamente, bueno, Ernesto Laclau fue un pensador, filósofo argentino, que se dedicó al estudio del populismo desde los años 70 en adelante, pero publicó una obra en el 2006, que se llamó La razón populista, que tuvo mucha influencia, mucho impacto en América Latina, sobre todo en el marco de los procesos que recién mencioné, ¿no? Llamados progresistas, o populistas, o postneoniberales. Entonces, yo ya venía trabajando el tema de ese, y cuando llego acá, me quedo fascinada por lo que yo ya venía, ¿no?, interiorizándome del proceso de la Revolución Ciudadana comandado por Rafael Correa, pero cuando llego acá en ese contexto de ebullición social, ¿no?, y de cambios políticos en ese contexto, es cuando comienzo justamente a reflexionar en esta idea del populismo, y cómo es trabajado también por el liberalismo, ¿no? como una categoría para denostar, para descalificar estos gobiernos, y lo que más me llamó la atención era que tanto el gobierno de Rafael Correa como también el de Evo Morales, que bueno, en ese trabajo que vos citaste no tuve, digamos, el espacio para desarrollarlo, eran gobiernos que mostraban, por ejemplo, en términos económicos, una estabilidad económica muy fuerte, un desarrollo productivo, un desarrollo económico, un crecimiento económico que iba en ascenso, un proceso, digamos, de redistribución de la riqueza, ¿sí?, con cierta, digamos, eficiencia, ¿no? A Rafael Correa le gustaba decir mucho eso, ¿no? Hay que hacer las cosas extremadamente bien, extremadamente rápido, ¿no? Denotaba esta idea de la eficiencia, ¿no?, de cómo había que gestionar la cosa pública, ¿no?, los asuntos públicos. Y eso, por supuesto, ese gesto y ese tipo de hacer, de esa forma de hacer política, iba en contra de cómo los liberales conceptualizaban al populismo, ¿no?, que es puro despilfarro, que es puro liderazgo que manipula las masas, ¿no? Y veíamos que estos procesos... Es que esos liberales le hacen cantos al mercado, y denostan siempre contra el Estado. Exacto, porque además, no solo que son, digamos, son los paladines, digamos, defensores del capital, sino que también ellos mismos se dicen republicanos, ¿no?, defensores de las instituciones, ¿no? Y sostienen que los populismos, por el contrario, avasallan, destruyen las instituciones, ¿no? Pero también en los estudios que he realizado y en mi propia experiencia, ¿no?, podemos, se puede observar cómo estos procesos, digamos, populistas del siglo XXI, se preocuparon mucho por construir instituciones. En efecto, ¿no?, tanto el proceso bolivariano, ¿no?, con Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, fueron los únicos tres países en América Latina que convocaron a consultas populares para reformar, escribir una nueva constitución, ¿no?, y qué mayor institución liberal que una constitución, ¿no?, y además elaborada por el propio pueblo. Entonces, ya desde ese momento vimos cómo los procesos constituyentes fueron una forma de estos gobiernos de convocar al pueblo, que es la base de la soberanía, para redactar una nueva constitución, ¿sí? Entonces, ahí por eso, ahí a los liberales, digamos, les queda, entran en problemas cuando tienen que analizar los procesos realmente existentes, ¿no?, cuando se ven una serie de instituciones que se han creado en el marco de estos gobiernos, digamos, postneoliberales, con cierta participación social, que después tuvo muchísimas dificultades, que eso las podemos discutir, y muchas limitaciones. Yo sé que tú eres académica, y como tal, te mueves con unos niveles de mayor rigurosidad. Pero yo me voy a dar ciertas licencias, porque lo que quiero decir es que los pensadores liberales, desde mi perspectiva, les falta honestidad intelectual, y académica y política, porque querer sostener que los populismos, esos populismos, eran destructores de la institucionalidad, y que ellos son defensores, incluso de esa institucionalidad liberal, es una paradoja imposible de... Ya no es ninguna paradoja, más bien es un gran cinismo, ¿no? Porque hoy, a la luz de lo que está haciendo el gobierno de Moreno, vamos a llamarlo así, todos los días nos vamos enterando de que se van comiendo instituciones. Es muy cínica esta formulación de los liberales, ¿no? Sí, exacto, tal cual lo que vos decís, Javier, por ejemplo, ¿no? Los liberales defienden esto de la separación de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo, pero vemos tanto en el caso del gobierno de Lenín Moreno, desde que a los pocos meses que asume el gobierno en mayo del 2017, también lo podemos comparar con el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, que asumió del 2015 al 2019, como los primeros meses de estos gobiernos ya muestran un desprecio por las instituciones, ¿no? Desde la institución más básica, como es la separación de los poderes, ¿no? Comienzan a manipular las instituciones, convocan unas consultas populares que son, hasta en algunos puntos, es constitucionales, y después lo que, digamos, ciertos liberales defienden como los derechos civiles y los derechos básicos, como la libertad de expresión, ¿no? Estos gobiernos han sido, digamos, profundamente avasalladores de lo que es la libertad, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de protesta, ¿no? Eso lo vimos en octubre del año pasado en Ecuador, como una gran movilización que no fue solo protagonizada por un sector de la sociedad como el gobierno quería estipular, ¿no? Quería condenar a la movilización por ser supuestamente correísta, ¿no? Vimos como esa movilización expresó una variedad de actores sociales que estaban muy molestos con las medidas que ya el gobierno de Moreno venía tomando hacía ya un año y medio, ¿no? Desde que se firma el acuerdo con la Carta de Intención con el FMI. Entonces vemos también cómo ese tipo de movilizaciones y de libertad de expresión de la sociedad es acallada. Si nos vamos al caso de Argentina, ¿no? A mí siempre me parece, digamos, hasta como irreal que el gobierno de Macri llega con un discurso republicano, ¿no? De recuperar las instituciones que supuestamente el populismo había destruido, pero lo primero que hace es nombrar por decreto a jueces de la Corte, ¿no? Entonces ahí vemos cómo esa supuesta separación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no ha existido, no fue tan. Y así podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no? El caso ecuatoriano, acuérdate, se comen al Consejo Ciudadano de Participación, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se nombra a dedo otro consejo como, digo, se hace una consulta, pero en la consulta no se pregunta, por ejemplo, si queremos que Julio César Trujillo, que ya no está aquí, lo presida. No, no, no se pregunta eso. Pero a dedo se lo pone a él y él se encarga de desbaratarlo todo. Y todo lo que estamos viviendo hoy es consecuencia directa de lo que hizo ese consejo, de lo que Trujillo hizo a través de ese consejo. Exactamente, sí, y además eso fue agupado, digamos, en un discurso del diálogo, ¿no? Esta idea de, bueno, frente a los populismos, digamos, que se han pasado solo en un liderazgo que no escuchaba la sociedad, nosotros venimos a dialogar, ¿no? A dialogar con los diferentes sectores. Que eso fue, ahora, ¿no? Viéndolo hacia atrás, igual en el momento también ya se podía observar cómo eso era un gesto que era, digamos, había montado un escenario, digamos, para justificar, digamos, las medidas posteriores que se tomaban, ¿no? Con esta idea de, vamos a dialogar con todos los sectores que anteriormente fueron excluidos, no fueron escuchados, ¿sí? Pero eso, después de Cantón, en lo que vos recién mencionaste, en una consulta popular, que en realidad el objetivo, digamos, que no fue declarado, fue imposibilitar a un dirigente político a presentarse a las elecciones, ¿no? A seguir presentándose como candidato, que es el caso de Rafael Correa. O sea, el objetivo de esa consulta del año 2018, ¿no? De principios de 2018 fue, eminentemente ese, ¿no? Imposibilitar a una persona que pueda volver a postularse como candidato. Tal como hicieron en Brasil con Lula. Exactamente lo mismo, que si nos ponemos a pensar, ¿no? Porque yo también lo que vengo reflexionando hace un tiempo es que incluso la democracia se ha puesto en cuestión, el pacto democrático, ¿no? Porque el derecho de poder de cualquier ciudadano, el poder ser elegido y elegir, ¿no? Es un derecho básico de cualquier democracia. Ahora, cuando el liberalismo, cuando el liberalismo rompe esos pactos, soledad, nos ponemos, nos acercamos más, y peligrosamente, a expresiones más violentas de esa visión liberal de la política y de la democracia, porque sus supuestas instituciones ya hacen agua por todo lado, y entonces, como que las máscaras se les van a caer. Sí, sí, bueno, en efecto, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que si comparamos con cómo fueron los procesos que instalaron el neoliberalismo en la región latinoamericana, pensemos que el neoliberalismo llega a América Latina de la mano de dictaduras militares, que fue el caso de Chile con Pinochet en el año 73. O sea, ahí es cuando se instala el neoliberalismo por la fuerza, ¿no? En Argentina lo mismo, en el año 76 con la dictadura, que eso después, bueno, se produce la transición a la democracia, pero el neoliberalismo se sigue implementando, ¿no? De la mano de un retroceso de la democracia, porque también tenemos que pensar que la democracia no es simplemente poder tener elecciones periódicas, ¿no? La democracia también es un proyecto de convivencia social, ¿no? De una sociedad que procure, digamos, hacia cierta igualdad. Y en el caso ahora más reciente, vos lo mencionaste recién, en el caso, por ejemplo, de Dilma, ¿sí? Después de Lula, que es encarcelado sin el debido proceso, es imposibilitado presentarse a las elecciones. En el caso de Ecuador también, como decíamos, una consulta popular que está encaminada directamente, digamos, a imposibilitar a que una persona se pueda presentar a elecciones. Más recientemente el caso de Bolivia. Bueno, el caso de Bolivia, que eso ya, ya no podemos hablar de democracia en el caso de Bolivia, ¿no? Ha sido un golpe de Estado, pero un golpe cívico-militar, digamos, ¿no? O cívico-policial, ¿no? Donde confluyeron diferentes actores de la sociedad civil, pero con el apoyo de los militares y de las fuerzas del orden, ¿no? Sería un retroceso a los años 70 en América del Sur, sobre todo. Pero un pensador ecuatoriano me decía, perdona las interrupciones, Soledad, tal vez lo conozcas, David Chávez, es colega tuyo, en definitiva, aunque él le enseña en la Central, tuvo en la Flaxo y en la Universidad de la Plata, Argentina, pero él me decía, la diferencia con Bolivia es que, en medio de esa violencia con la que se da el golpe en Bolivia y se desata una persecución a los demás parte del gobierno de Evo Morales, algunos de ellos refugiados en embajadas, la de México, por ejemplo, amenazan con quemar e incendiar las casas de esos dirigentes. Finalmente, el pueblo no se los permitió, lo que desvela que hubo un poco más de movilización social en Bolivia, que hubo una reacción popular de defensa de lo que se había alcanzado, si bien es cierto no está de vuelta Evo Morales, pero en el caso ecuatoriano hay una ausencia brutal de movilización que defienda lo que se había alcanzado con la Revolución Ciudadana. Claro, bueno, vos ahí mencionaste dos casos, ¿no?, que son para comparar el de Bolivia y Ecuador, sobre todo sus tejidos sociales y organizativos, ¿no? Bolivia tiene una histórica, una tradición histórica de organización popular, ¿sí?, de todas los sectores están organizados, absolutamente todos, los trabajadores, incluso hasta los trabajadores informales, absolutamente todos están organizados y han sido, junto con la sociedad argentina, la boliviana y la argentina son de las dos sociedades más movilizadas y conflictivas en la región latinoamericana, ¿no? Pero por eso nos tenemos que retrotraer la historia, pero en el caso de Ecuador, desde los años, hasta los años 70, incluso, bueno, yo hago investigaciones sobre el sindicalismo y durante los años 70 fue en Ecuador cuando las organizaciones sindicales más crecieron en número, ¿sí?, durante los años 70, paradójicamente en medio de gobiernos militares, digamos, no electos, pero después cuando se termina de implantar el neoliberalismo, sobre todo en el año 84, ¿no?, León, Febrez, Cordero y un poco después, el sindicalismo se debilita muchísimo, ¿no?, y las reformas neoliberales, justamente, de los años 90, están dirigidas a eso, ¿no?, a desmovilizar, a desorganizar a la sociedad, con reformas como muy clásicas, neoliberales, como, por ejemplo, que el requisito para confirmar un sindicato pase de 15 trabajadores a 30 trabajadores, son pequeñas, grandes reformas que se van haciendo justamente con el objetivo de desorganizar y desmovilizar a la sociedad, y eso hasta el día de hoy perdura en Ecuador, ¿sí?, si bien el gobierno de Rafael Correa ha hecho algunos intentos, ¿no?, la reforma constitucional estuvo abocada a lo que se llamó la democracia participativa, ¿no?, de hacer participar a los actores sociales, la sociedad ecuatoriana, desde mi punto de vista, sigue teniendo algunos déficits de organización, ¿no?, y de movilización. Aunque octubre, ¿no?, volviendo un poco a octubre, nos demostró que la sociedad, cuando se cansa, cuando ya sufre un proceso expoliación brutal como el que está viviendo actualmente, por algún lado, digamos, expresa ese malestar, ¿no?, pero bueno, volviendo también a la comparación con el caso de Bolivia, en Bolivia, claro, como vos decís, bueno, incluso una sociedad tan movilizada como la boliviana no pudo impedir un golpe de Estado, ¿no?, y eso nos habla también del tipo de élites que tenemos en América Latina, ¿sí?, que son élites... Pero que se han se han parapetado, han abusado, ha sido muy canalla esa posición política, porque tanto en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia se podría decir también, de alguna manera, el coronavirus frenó la movilización popular. Piñera tenía lo que nunca antes se había visto en la historia de Chile, manifestaciones o concentraciones en la emblemática ya Plaza Italia, más de un millón de personas. En Bolivia la gente estaba cansada exigiendo ya una respuesta al gobierno de esta señora. Y en el caso ecuatoriano también todo quedó paralizado por la pandemia. Y estos políticos neoliberales no han respetado nada. Y en medio de la pandemia quieren sacar ventajas. Exacto, sí, la pandemia justamente lo que viene a demostrar es, primero, las profundas desigualdades que nos siguen atravesando a las sociedades latinoamericanas, ¿no? Eso lo puso, no es verdad que la pandemia nos afecta a todos y a todas por igual, ¿no? Eso no es cierto, o sea, ha demostrado, ¿no? Esas grandes brechas de desigualdad que existen. Y por otro lado, como vos mencionabas, el caso chileno, el caso chileno es ejemplar, ¿no? De cómo la sociedad, digamos, tiene herramientas, digamos, para expresar su malestar y cómo la vocación, digamos, de poder de las élites tiene un límite, que eso se ha visto en el caso de Chile que duró por 40 años, ¿no? Que son élites preocupadas simplemente por sus intereses en más corto plazo, ¿no? Ahí para hacer, digamos, para retomar, a mí me gusta mucho el pensamiento de Antonio Gramsci, que fue un pensador italiano, ¿no? Que él fue el que popularizó el concepto de hegemonía, ¿no? Esta idea de que las élites para poder ser dirigentes, para poder gobernar la sociedad, y poder lograr ser hegemónicas, es decir, que sus intereses sean conceptualizados como intereses de toda la sociedad, él decía, las élites tienen que hacer algún tipo de concesiones, tienen que ceder algo, ¿sí? A las clases trabajadoras, a las clases dominadas, ¿sí? Cosa que no está, nuestras élites latinoamericanas no son dirigentes, ¿sí? Y en el caso ecuatoriano, ahora que hablas de hegemonía, porque en el caso ecuatoriano creo que más claramente ha habido dominación, pero casi nada de hegemonía, porque hemos tenido unas élites, yo digo, más bien ignorantonas, que no han sido capaces de hacernos, porque esa hegemonía se alcanza también con políticas culturales, con políticas educativas, para que el resto de la población sienta que la propuesta también me beneficia a mí, pero eso no se ha podido, en el caso ecuatoriano es mucho más patético, dominación sin hegemonía. Sí, es mucho más patente, yo creo que si analizamos los últimos tres años y medio, quizá el primer año sí se intentó desde el bloque de poder, desde las élites que están gobernando, se intentó hacer eso, no con esto que hace unos minutos mencionados del diálogo social, pero que después, ya desde el año pasado se empieza a mostrar esa cara, ¿no? Yo incluso diría un poco antes, cuando se firma la carta de intención con el FMI, incluso es inconstitucional, ¿no? Porque dice, bueno, esto tiene que pasar por la Asamblea, esto tiene que ser consensuado por la sociedad, y sin embargo, a partir de ahí es cuando comienza, digamos, a mostrarse, digamos, la cara de pura coerción, pura fuerza, que se termina, se empieza, digamos, se termina de ver en octubre y ahora ya, digamos, es el escenario más obsceno, diría yo, de ese ejercicio de la fuerza, ¿sí? Estamos en un momento donde grandes porciones de la población, no solo en Ecuador, sino en América Latina, están sufriendo sobremanera la pandemia por el COVID, el caso de Guayaquil, ¿no? Que bueno, vos también conocés muy bien, ha sido la prueba, ¿no? Que circuló, además, son imágenes que circularon por todo el mundo, la prueba, digamos, de ese despojo, ¿sí? De ese despojo y de esa profundización de las desigualdades, y que las élites aprovechan ese estado, ¿sí? Y ese estado de excepción para continuar con su agenda de ajuste estructural, como estamos viendo ahora en las últimas semanas con los proyectos enviados a la Asamblea, ¿no? La ley es supuestamente humanitaria, que el objetivo humanitario no tiene nada, y la del ordenamiento de las finanzas, ¿no? Que son dos leyes cuyo contenido, las élites que hubieran querido, digamos, aprobar antes, implementar antes, pero por diferentes circunstancias, una fue, las grandes movilizaciones de octubre no pudieron. Entonces, se están aprovechando... Lo canalla es que lo de octubre es nada frente a lo que han hecho ahora que aprovechan el problema del confinamiento en el que estamos. Sí, totalmente, por eso yo hablo mucho de que son élites, ¿no? Que se parecen a las aves de rapiña, pero de una especie, ¿no? Que son carroñeras. Es decir, que ya sobre la condición más infrahumana de la población a la que sumieron sus políticas, se aprovechan de esa situación, ¿sí? De la imposibilidad que tiene hoy en día la sociedad de expresarse y de rechazar. Pero, a ver, también tengamos en cuenta que no hay una parálisis completa de parte de la sociedad. Ya lo estamos viendo, como vos mencionaste, en Chile, a pesar de la pandemia, esos sectores, sobre todo, más humildes, más pobres, están saliendo a la calle nuevamente a protestar contra el modo en que está gestionando Piñera la pandemia. Igual en el caso de Ecuador, en las últimas semanas hemos visto distintas expresiones, tanto de los estudiantes, de trabajadores de la comunidad universitaria, educativa, que salieron a protestar a las calles, tomando todos los recaudos necesarios que hay que tomar, de la distancia, de los cuidados ante la posibilidad del contagio, trabajadores de la salud, que es el caso, digamos, más aberrante. Ecuador, yo diría que es uno de los pocos países, no sé si el único, ahí me atrevería es el único cuyo Estado ha recortado recursos en el ámbito de la salud, ¿sí? En el momento en que más se pone de manifiesto la importancia que tiene la salud pública, y no solo la salud pública, sino la intervención del Estado, la inyección de recursos en ese ámbito, ¿no? Que es el de la salud pública. Y es el único gobierno que recorta los recursos. Ahora justamente en Argentina se está discutiendo en este momento en el Congreso una ley para beneficiar a los trabajadores de la salud, ¿no? Para eximirlos de ciertos impuestos y para mejorarles sus salarios, además. Aquí se difundió una foto de un trabajador de la salud con un cartelito que decía ayer, Héroe, y hoy estoy en la desocupación, en medio de la crisis de la pandemia, porque hubo recorte en el sector salud. Exactamente, pero bueno, eso yo creo que responde a esa intención de las élites que nos gobiernan, bueno, que nos gobiernan entre comillas, ¿no? Porque esto es un completo, digamos, desgobierno, pero que están en el poder de su vocación, digamos, de poder y de su mirada muy cortoplacista de sus intereses más inmediatos. ¿no? Esto, aprovechamos este estado de excepción, ya que la sociedad está supuestamente paralizada para implementar el proyecto que no pudimos hacer hace algunos años y que incluso no lo pudimos hacer ganando elecciones, porque tengamos en cuenta que el programa que se está implementando, al menos en Ecuador, no fue el proyecto que al menos el 50% de la sociedad ecuatoriana eligió en las urnas. y eso es importante porque eso nos remite otra vez a la discusión de la democracia, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos viviendo una sociedad democrática cuando la mayoría de políticos que se están implementando en absoluto fueron elegidas, ¿no? por el, al menos el 50% de la población. Pero en el caso ecuatoriano yo siento que ha habido como una suerte de traición patológica, ¿no? Por la enorme cantidad de gente, vamos a decir, traidora, algo falló también en el proyecto anterior que permitió este surgimiento de tanta gente tan laxa, ¿no? Que la traición era cualquier cosa no más. Sí, sí, bueno, ahí podríamos, ¿no? como mirar qué pasó en los años anteriores, ¿no? Y ahí sí yo creo que hubo algunas dificultades de parte de Alianza País en su momento, que ahora no es lo mismo, pero de la organización política, ¿no? Que faltó quizá generar mayor fortaleza en la organización, mayor articulación con, digamos, el plano de la sociedad, ¿no? Articularse con otras organizaciones más intermedias, quizá también faltó hoy, como para volver a esto de Gramsci, ¿no? Algunas, digamos, llegar, digamos, más a la sociedad con algunas políticas, ¿no? Que puedan incluir realmente a grandes porciones de la sociedad, de no dirigir todo desde el Estado, digamos. Yo creo que eso sí fue, digamos, una falencia, que no solo fue una falencia del proyecto de la Revolución Ciudadana, sino que también se puede ver en los otros países. Pero tú como argentina, tú como argentina, tendrías mucho que decir. Pienso, pienso en la vuelta de Alberto Fernández, que más bien es un político que se inscribe en la tendencia progresista de América Latina. Cuando los medios argentinos habían dicho cualquier cosa de Cristina Fernández, el pueblo argentino vota por Alberto Fernández, ¿eso se explica por el peronismo soledad? Bueno, ahí hay muchas razones, muchos factores. En principio yo te diría que el peronismo se hizo un gran movimiento, es muy heterogéneo, ¿no? Sí. Desde su nacimiento, en los años 40. Pero yo creo que lo importante de los dos cuestiones, ¿no?, importantes de los últimos años que permitieron que regrese un gobierno progresista popular a la Argentina luego de cuatro años de neoliberalismo así rapaz. Una fue que se mostró, digamos, la clase política en Argentina enmarcada, digamos, en el progresismo, ¿no? Tanto el Frente para la Victoria que es el kirchnerismo como otros sectores que se aliaron al kirchnerismo mostraron, sobre todo, la figura de Cristina Fernández de Kirchner, mostraron mucha generosidad política y una vocación, ¿no?, de articulación con otros sectores que antes habían sido, digamos, opositores o con los cuales el kirchnerismo se había distanciado mucho. Y eso, yo diría, el personaje político por excelencia del año pasado es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, porque ella fue la que, digamos, hizo ciertos movimientos para permitir construir, digamos, una estrategia política encabezada por un personaje que es Alberto Fernández que había sido opositor incluso a la propia Cristina. Sí, durante los últimos siete o ocho años Alberto Fernández fue un declarado opositor y crítico de Cristina Fernández de Kirchner a pesar de que él había sido jefe de gabinete de ella, no había formado parte de su gabinete. Pero sin embargo, ahí, con ese gesto de Cristina ceder el espacio para que Alberto Fernández encabece la fórmula, eso mostró mucha generosidad, como decía, pero también esa actitud de decir, bueno, al neoliberalismo hay que ganarle con un frente nacional, popular, lo más amplio posible, dejando atrás esas tensiones, esos conflictos que había habido entre diferentes sectores, ¿no? Ahí, el neoliberalismo, digamos, se volvió como el enemigo, ¿no? Porque estábamos viendo las consecuencias que estaba teniendo para la sociedad argentina, ¿sí? El 40% de la población pobre, o más, llegamos al 2019 con el 50% de la población bajo la línea de pobreza, pero un extremo endeudamiento externo, y así, bueno, podemos mencionar muchos indicadores, pero lo importante fue que se tuvo claro, digamos, la visión de que había que combatir al neoliberalismo. Pero dime una cosa, en tu condición de mujer, mujer académica, intelectual, no queda mucho tiempo y te pido la mayor síntesis posible, ¿qué elemento específico femenino tiene esta vuelta del progresismo en la Argentina? Aparte de Cristina Fernández. Bueno, ahí vemos cómo hay que darle, digamos, mucho valorizar la fuerza que han tenido los movimientos sociales y las organizaciones desde abajo, que han reclamado, por ejemplo, el feminismo ha venido reclamando en Argentina por la legalización del aborto y entre otros derechos, y eso ha sido desde abajo, pero que ha sido recepcionado por el reciente gobierno, ¿no?, que asume en diciembre del 2019, ¿no? ¿Por qué? Porque el feminismo, si bien es una corriente muy históricamente, ¿no?, surge hace ya varias décadas, vemos cómo en los últimos años el feminismo viene a expresar, digamos, esa necesidad de reducir las brechas de desigualdad, pero no solo de las mujeres, también el feminismo viene a expresar cómo esa sociedad, digamos, o proyecto neoliberal, digamos, patriarcal, afecta, digamos, a todos los actores, digamos, más desfavorecidos históricamente, no solo las mujeres, sino los trabajadores, trabajadores informales, sectores excluidos, entonces, ahí vemos, sí. No, es que es una pena enorme, pero digo, esta máquina es maldita porque nos va a cortar sin ningún permiso. Yo quiero profundamente agradecerte tu participación en este encuentro de Palabra Suelta y habrá otras oportunidades. Bueno, Javier, te agradezco mucho también la producción de Palabra Suelta y a colectivos. Un placer. Soledad Stossel, aquí en Palabra Suelta, este viernes. Nos vamos, siempre a usted, le agradecemos la compañía. Pásela bien.